Bueno, aquí estamos de nuevo en nuestro propósito de empezar a mover el debate de ideas en torno a la elección de alcalde de Bogotá en el mes de octubre, pues estamos invitando personas que están aspirando, por ejemplo, en la Alianza Verde está Antonio Sanguino como precandidato y el concejal Carlos Vicente de Ruth, que está acá. Concejal, ¿cómo le va? Antonio, bien, muy buenos días, mucho gusto estar aquí. Día soleado. Concejal y precandidato de la Alianza Verde, empecemos como por desbrozar, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Está Sanguino y está usted, ¿cómo se va a resolver esto y hacia dónde va la Alianza Verde y usted mismo en este esfuerzo político en el cual usted está metido? Pues Antonio, vamos a resolver esa amistosa y civilizada competencia entre Antonio Sanguino y yo mediante una encuesta. El partido decidió que no íbamos a ir a consulta el 19 de abril, por diversas razones. Entonces esto se va a establecer a encuesta limpia. ¿Y cómo es? Bueno, el progresismo también va a ser lo mismo. ¿Y cómo es eso? Es decir, ustedes contratan una firma, Sanguino y usted están ahí sobre la palestra. Exactamente, se contratará una firma, todavía no sabemos cuál. Yo hubiera querido que fueran dos firmas, que es como lo usan los anglosajones. En Estados Unidos se someten a dos firmas para que ambas sepan que hay un punto de referencia que es una competidora. Pero bueno, eso cuesta. Y no sé si el partido está dispuesto a invertir en dos encuestas. Y pensamos que se haría en ese lapso que va entre, digamos, el 12 de abril y el 25 de abril. Todavía no hemos definido fecha. Bueno, pronto. Consejal, vamos a hacer una cosa. Dentro de siete minutos tenemos que cortar porque vamos al recargado. Vamos a seguir con usted sin ningún problema. Y para poner en escena su aspiración, ¿por qué no nos cuenta, a grandes trazos como tocan la televisión, cuál es la propuesta suya para la ciudad de Bogotá? Bueno, mire, básicamente me parece que hay que combinar dos cosas en Bogotá. Mejor dicho, voy a combinar dos cosas en Bogotá. Por una parte, el mantenimiento de los programas sociales de los últimos gobiernos y en particular de Bogotá Humana. Unos programas sociales que siguen contando con el respaldo mayoritario. Independientemente de las oscilaciones de la popularidad de Petro, sus programas sociales tienen un respaldo superior al 55 o 60 por ciento. Y podríamos dar una larga lista de esos programas. Han tenido problemas de gerencia, de ejecución, de planeación, etcétera. Pero su filosofía, sus objetivos son pertinentes. La gente los quiere. Hay que continuarlos porque están en la línea de construir una sociedad, una ciudad más equitativa, más incluyente, más democrática. Pero al lado de eso, hay que encarar unos problemas que afectan la vida no solamente de los más pobres, sino de todos, de todos los bogotanos. Los problemas de la movilidad, los problemas de la seguridad, los problemas del mantenimiento y la recuperación del espacio público, de la estética urbana. Y hay que combinarle entonces al corazoncito del esfuerzo por la equidad y por la igualdad y por la inclusión, la buena gerencia relacionada con el buen fluir de la ciudad. Para que tengamos en movilidad, en seguridad, etcétera, una ciudad más acogedora, más amable, más agradable para todos. ¿Ha sido mala la gerencia de Petro? Bruno, indiscutiblemente, ha sido el talón de Aquiles, con un efecto que es inquietante, y es que muy buenos propósitos, muy buenas ideas en relación con la construcción de la equidad, que hay que mantener, pues se han visto, digamos, deslucidos, se han visto deslucidos por problemas de planeación y de gerencia. Y a mí me da mucho miedo una cosa, Bruno, que puede pasar, y es que pase como el caso de la bañera y el niño, que por rechazar los aspectos problemáticos de una gestión, sus deficiencias, entonces al botar el agua sucia de la bañera, que son esos problemas, se vaya el niño también, por la ventana y el niño, o por el alcantarillado, y el niño en este caso son los programas sociales que merecen ser conservados. Por el contrario, más aún, repotenciados, ampliados. Ese es el punto. Precandidato, le voy a decir qué opina. Muchas gracias, muchas gracias. Precandidato, ¿usted cree que la ciudad tiene plata y gobernabilidad para hacer las dos cosas? Sí, sí tiene los recursos para ambas cosas. Por supuesto que sí. Entre otras cosas porque hay temas que no tienen que ver necesariamente con el gasto de inversión social. Los temas de seguridad, por ejemplo, hay medidas por adoptar en seguridad que no son muy costosas, ¿sí? Y que tienen un gran impacto. Por ejemplo, el tema del robo de celulares. Es la presión sobre una medida que tiene que ser concertada con el gobierno nacional para que a usted se le roban un celular, perdón que le ponga ese ejemplo traumático, y el celular, el aparato como tal, no solamente la CINCAR, sino el aparato como tal, quede bloqueado de por vida. Entonces, desaparece el mercado del producto robado. Esa es una iniciativa de la representante de la Cámara, Angélica Lozano, que la trabajó en su campaña con mucha fuerza. Ahí le estoy dando un dato. El programa de los CAMAT, que es una excelente idea de Petro, que tiene un gran impacto en seguridad, no es muy costoso, pero es un tema de meterle gerencia, eficiencia, planeación. Porque acuérdese, es un programa que pone las autoridades de salud y los servicios de salud directamente en relación con el adicto, se les suministraría la droga, pero en un contexto, en el contexto de un programa de rehabilitación, en un programa tendiente a que el adicto deje de ser adicto y se desvincule de la droga. Y eso le hace un cortocircuito al jíbaro, porque ya no es él el que controla el suministro al adicto. Y seca el negocio, seca el negocio para el jíbaro. No es un programa muy costoso, ni un programa que sería, si se lleva bien, de un altísimo impacto. Entonces, hay cómo tomar el tema del aumento del pie de fuerza en Bogotá de la policía. Ante todo, es un gasto del gobierno nacional que hay que lograr, del gobierno nacional. Es una gestión frente al gobierno nacional. Hay cosas por hacer que no son muy costosas para combinar la ciudad amable para todos con la ciudad más equitativa. Empecemos con el tema del turismo de movilidad. Nos toca hacer una pausa ahorita en un minuto y medio, pero lo hacemos y volvemos. El tema de movilidad, pues, que es el tema de las grandes ciudades. Busquemos culpabilidades en un proceso histórico de 50 años de crecimiento de la ciudad. ¿Cuál es su propuesta? Bueno, el metro hay que hacerlo, Antonio. Así usted estaba con el metro. Así, no. El metro está haciendo... Y lo que ha hecho este gobierno en relación con el metro está bien orientado. O sea, es subterráneo. El metro subterráneo, el metro... Bruno, es que ese corredor oriental está moviendo 80 mil pasajeros. O tiene una demanda de 80 mil pasajeros horas sentido en hora pico. El Transmilenio, boqueando, logra movilizar 45 mil pasajeros. Entonces, usted allí necesita un sistema robusto tipo metro. Eso es impajaritable. ¿Sí? Y tiene que hacerlo... Hacerlo por etapas suena en principio bien, pero necesitamos los dos pedazos de la primera línea. La del eje oriental, porque ahí es donde está la presión de viajes, ¿verdad? Y además es donde podemos cobrar valorización. Cobrarle a los sectores del norte valorización para ayudar a costear buena parte del metro. Y la del ramal que va hacia suroccidente, hacia el portal de las Américas, es indispensable para traer gente. Porque si usted no trae grandes conglomerados, no puede operar el metro ya que no lo costea, porque no habría demanda. Estamos hablando del tema de movilidad. Bueno, supongamos que el tema, Carlos Vicente, está chuliado el del metro, con las percepciones que usted tiene. Viene el otro tema, las otras troncales. La troncal de la avenida Boyacá. Las autopistas internas, los peajes, cantidades de cosas en movilidad. ¿Cómo las aborda usted? Bueno, hay que rescatar Transmilenio, Antonio. Sí, sí. Antonio, el Transmilenio fue la joya de la corona en anteriores gobiernos, hace bastante tiempo. Y con el Transmilenio pasó una cosa curiosísima. Hubo una ideología, ¿cómo la podemos llamar? Furitransminelista. El Transmilenio es la panacea que resuelve los problemas del transporte público colectivo en el orbe entero, el gran modelo, o sea, una exageración de las potencialidades de Transmilenio. Usted la combatió, Bruno, desde el Consejo con mucha fuerza. Pero también después vino una posición contraria de desdeño por el Transmilenio y lo dejamos de caer. Hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo. Hay que hacer el Transmilenio por la Boyacá, más adelante por la 68, hay que meterlo por la 13, hay que ponerlo también en la 1 de mayo. Hay que tomar una serie de medidas adicionales urgentes, por ejemplo, extender las líneas más allá de los portales. El resultado en la autopista Norte fue excelente porque descargó parcialmente el portal del Norte, llevándolo hasta la estación de Santa Fe, el Centro Comercial Santa Fe. Hay que hacer eso en las demás troncales. Es necesario hacer que la relación entre el Transmilenio y el SITP, los buses azules, sea diferente. Porque hasta ahora los buses azules tienen sus rutas diseñadas para cargar Transmilenio, para llenarlo de pasajeros. Lo cual es razonable. El Transmilenio es el sistema robusto. Pero, como está tan ahogado, lo están congestionando. Entonces, tenemos que generar en el SITP, en los buses azules, rutas que corran paralelas a los grandes ejes de Transmilenio. Por ejemplo, lo que ha hecho con acierto esta administración en la séptima, con los buses duales, los que abren con puertas por lado y lado. Eso ha contribuido, de alguna manera, a descargar un poquito la Caracas. Lo que se va a hacer ahora con la 15, con un carril exclusivo para el SITP. Llevando rutas que descongestionan Transmilenio en vez de cargarlo. Y eso se puede extender de una manera, digamos, audaz a toda la ciudad. Para que, por lo menos en una etapa, mientras no tenemos metro, el SITP descongestione Transmilenio, no lo cargue. Lo otro, pues, es las estaciones. Mejorarlas, arreglarlas, arreglar el lío de las puertas. Transmilenio ha descuidado muchísimo el mantenimiento de sus estaciones. Hay que meterle como 100 mil millones de pesos al año al buen mantenimiento de las estaciones, que ya se acercan a 150, que las hemos descuidado a profundidad. Y eso ha dado lugar a un, digamos, deterioro muy profundo del sistema. Y hay que aumentar flota, Antonio. Aumentar flota rápidamente. Necesitamos, en solo base de una, por lo menos 300 buses más. Renovar también, Bruno. O sea, es que abandonamos Transmilenio. Lo dejamos como un huerfanito y eso está mal. Igual sigue funcionando. Y si no existiera el funcionamiento de los millones que transporta... Olvídese. Dos millones doscientas mil personas al día. Mire, ya habló usted, el concejal Carlos Vicente, sobre cómo se va a dirimir, a través de una encuesta, la disputa amable y cordial con el concejal Sanguino. Queda ahí una cosa para que nos comente. El doctor Peñalosa, él formó parte o forma parte de la Lanza Verde, se mantiene, se retiró. Hoy en día se predibuja como el candidato de Germán Vargas Lleras. ¿Qué pasa allí? Y si es posible que se consolide él como candidato a la alcaldía, ¿habrá un posible encuentro más adelante con él? Sí, mire, Bruno, teníamos un problema muy serio en Alianza Verde, porque un candidato, digamos, de muchos títulos y mucho reconocimiento como Peñalosa nos había pedido que no resolviéramos el tema de la candidatura verde, sino a mediados de año, que nos esperáramos. Y a nosotros nos parecía fatal, al resto de los verdes nos parecía fatal, porque, bueno, nosotros, esta es una campaña que arrancó temprano, los otros partidos han tenido desde octubre del año pasado ya figuras muy destacadas en Liza, en la Liza, en la pelea, ¿sí? Entonces, eso nos estaba frenando. Y logramos un acuerdo que yo creo que fue salomónico. El partido no se frena, resuelve en abril quién es su candidato y ese candidato entra, digamos, a competir con los otros partidos. Pero queda abierta una posibilidad, y es que a mediados de año se estructura una coalición con fuerzas políticas afines, con un contenido programático claro, y para los efectos de esa coalición que buscara un candidato común de varias fuerzas políticas, está previsto que pueda aparecer Peñalosa, ¿sí? Como una figura que llega ahí, distinta al candidato del partido, no sería el candidato de Alianza Verde. Usted lo dejó claro que usted no se le mide a la versión de ese sector de la política, al centro derecha, de que vas contra Petro. No, 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 si es una coalición contra la izquierda, permiso, yo me piso, a eso no le jugaría. Y a la Alianza Verde no le juzgaría. Si es todos contra la izquierda, todos contra Petro, todos contra Clara, no. Vamos a ver cómo viene la mano a mitad de año para los efectos de esa coalición. Y entonces, Peñalosa se sintió cómodo, nadie le dijo, váyase de aquí, sigue siendo militante de la Alianza Verde, puede aparecer a mitad de año, vamos a ver qué pasa con las realidades políticas de mitad de año. Pero Peñalosa, porque no se somete a la encuesta, el partido elige su candidato a alcalde y después él puede hacer el gancho y llegar a ser el candidato a los verdes. Sí, pero ese es el precio que hay que pagar para que el partido no se frene y pueda tener candidato desde abril. Es que en política esto es dando y dando, ¿sí? Es dando y dando. Estábamos bloqueados, Alianza Verde estaba bloqueada por la propuesta de Peñalosa de escoger candidato de Peñalosa y sus partidarios de escoger candidato a mitad de año. Entonces él, yo creo que asumió una actitud razonable y nos desatrancó el problema, nos resolvió el problema, vamos a poder tener candidato, insisto en eso, el mes entrante en Bogotá, los miembros de Alianza Verde. Y ya verán después si se alían o no con progresistas, con Juan Van Borys, con la señora Maldonado, hasta con Clara. Y hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Hasta ahí las alianzas. ¿Sabe qué alianza me gustaría a mí? La confieso, pero que queda aquí entre nosotros cuatro. Yo la alianza que preferiría sería, bueno, el Partido Alianza Verde, el petrismo, porque creo que es una garantía de conservación y mantenimiento de los programas sociales de esta administración. Y lo que yo llamaría la izquierda de la unidad nacional, que son sectores socialdemócratas del Partido Liberal, una alianza de centro izquierda. Una alianza de centro izquierda. Clara, por otros sectores del mismo Partido Polo Democrático, es considerada el santismo del Polo. Sí, sí. Ahorita nos lo dijo Alexander López. Y hay unos sectores del Polo con los que me parecería entrañablemente agradable hacer alianza. Pero ojo, si se crece el candidato de la derecha, hay que hacer como decían los incas, tocar a Somatel. Creo que lo hacían con unos caracoles. Y juntar el centro y la izquierda. Juntar el centro y la izquierda, Antonio, para frenar la posibilidad de que el Palacio Olidano se convierta puede ser en una trinchera contra el proceso de paz. Pero se repetiría el escenario de la segunda vuelta presidencial. No es el ideal, no es el ideal. Hay que pensar en los temas de Bogotá y armar la coalición en función de propuestas para Bogotá. Sí, el contenido sea más amplio. Concejal, pues teníamos un tiempo preciso, lo vamos a tener con todos. Ya estuvo la doctora Maldonado, son 20 minuticos. Ahí está, muy pronto lo volvemos a inventar. Cuando esto arranque más fuertemente, seguramente cuando sea noticia la candidatura del Partido Verde, de la Alianza Verde, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme, es un gusto estar acá. Nuestro amigo. Bienvenido. Muchas gracias.